Entonces el gobierno está planteando que se abran esas turnas, esas actas, que en un lugar público, con delegados de los partidos, con prensa nacional e internacional, se cuenten los votos. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Si Lazo tiene razón y se rectifica la votación a su favor, en buena hora para él y para los que queremos un cambio. Si se ratifica la votación, pues señor Colorín, Colorado, el puesto se ha acabado. Los dos binomios de la alianza Creo Sum, Guillermo Lazo, Andrés Pares, y el porcentaje de votación del binomio Lenín Moreno y Jorge Glass, se mantienen idénticos, luego del reconteo de 296.340 votos. Colorín, Colorado, el puesto se ha acabado.